Música 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 Yo estaba frente a mi negocio en 1906, finado de no ser hasta San Martín y llegaba, llegó un individuo un coloche blanco y un colo negro de Zipper de aquí yo estuve en la puerta con mi amigo estando ahí una cámara que tiene montaje ahí y él llegó y sin medias le quitó el teléfono a este muchacho, le tiró para el tiro y en la puerta ahí nos juntamos los tres y yo pude mandarme para afuera, como en el medio de la calle como se ha tirado en el tiro y ahí va un par de metro ya y siguió tirándome el tiro porque no pudo quitarme la cadena y fue así con la cadena no me la pudo quitarme ¿Tú tienes enemigos? gracias a Dios gracias a Dios fue para quitarte la cadena para quitarte la cadena porque cuando le quitó el teléfono me pasó la cadena la cadena se me veía la cadena se me veía ¿Cuántos tiros te realizó? bueno, yo puedo contar más de cinco porque mientras yo iba corriendo me iba tirando párate la cadena párate la cadena aprenda, aprenda ¿Dónde fue el tiro que te dio? en la pierna derecha el patrullaje de la policía es frecuente por ahí sí, sí, sí pero ¿Qué esperas ya tú de la justicia? no, que tomen cartón del asunto y que chequen la cámara por ahí la mayoría de negocios colmados, casas tienen cámaras buenas que quizás pueden dar el paradero de esos individuos y que se suman a la justicia y que paguen porque gracias a Dios yo no tengo enemigos pueden preguntar por ahí quién es Titi en la comunidad en el mismo San Francisco pueden preguntar quién soy yo tipo alegre, seviciado, amigo del amigo ayudo cualquiera entonces no lo digo yo más tíngasele preguntar quién soy yo Titi, el otro muchacho que andaba contigo también le pasó un tiro por la cabeza sí, le pasó así por aquí tiene los pelos quemados ahí está vivo de mi dedo de mi lado, gracias y 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